Música Ciudad de México, al arrancar un negocio, la ubicación puede ser un factor determinante para el éxito del mismo. Sin embargo, también será un elemento trascendente para la situación financiera, de acuerdo con especialistas. Lea también, Visin, así te roban tus datos financieros Fernanda Trillo, vicepresidenta de Coldwell Banker Comercial, recomendó que al igual que una hipoteca de vivienda, el pago de una renta o por la compra de un local no debe rebasar el 30% de los ingresos del negocio. Lea también, 3 de cada 4 adultos mayores no tienen pensión fototemática, pexgear.com, debes destinar entre un 25 y 30% de ese presupuesto, ya sea para la renta o el pago de una hipoteca, comentó la especialista de Coldwell Banker. Comentó que el momento ideal para que un negocio se instale en una sede depende de una serie de factores económicos. La persona que va a abrir un nuevo negocio primero se tiene que sentar, solo o con socios. Luego, sacar números, hacer análisis financiero, hacer estudios de población, de mercado. Una vez que tienes muy claro cuánta inversión tienes que hacer en cada uno de los rubros como es producto, contratación de local, adecuación, ya cuando tienes tus números aterrizados y sabes cuánto te va a costar, ese es el momento para salir y buscar el local donde quieres estar. Acotó. Manuel Gómez Aro, director general adjuntos de SOC Asesores Hipotecarios, explicó que factores como la ubicación y comercios cercanos van a determinar el costo de instalarse en un local. El costo mensual va a cambiar si se encuentra en una plaza comercial con alguna tienda ancla, como un cine o supermercado, frente a otra más pequeña que no las tenga, detalló Gómez Aro. De igual manera, el costo va a subir o bajar si se encuentra al pie de una avenida principal o cerca de algún inmueble con uso escolar, o de oficinas, a uno residencial, así como el rubro o sector al que pertenece el negocio. Foto temática, pexgear.com Fernanda Trillo agregó que uno de los factores más importantes a la hora de buscarse de para arrancar las operaciones, es conocer y determinar el mercado al que se quiere llegar, por lo que sugirió hacer un análisis de mercado previamente. Cuando uno va a iniciar cualquier tipo de negocio lo más importante es saber cuál es tu mercado, saber a quién está dirigido, porque de ahí vamos a determinar cuál es la ubicación. Foto temática, pexgear.com Ahora que si el debate está entre comprar o rentar, ambos especialistas coinciden en que comprar siempre es una solución más sana en el largo plazo. Pero ojo, esta decisión debe estar completamente respalda por un balance positivo en las finanzas de la empresa. Han comenzado a salir en el mercado una serie de opciones crediticias hipotecarias dirigidas a los dueños de pequeñas y medianas empresas, lo que ayuda al empresario a formar un patrimonio empresarial, que a deducir intereses a nivel fiscal y no interfiere con las opciones personales de los socios, recibe notas de finanzas personales por WhatsApp, en nuestra experiencia, y de acuerdo a los requisitos que solicita la banca, o una pyme puede considerar una hipoteca empresarial una vez que ha pasado con éxito la línea de mortandad de los negocios, que es después de los dos años de operación, señaló Gómez Aro. Foto temática, pexgear.com Tras los sismos de septiembre, el factor seguridad se ha vuelto más importante a la hora de instalarse en un inmueble, por ello, Fernanda Trillo recomienda pedir la certificación de un director responsable de obra, DRE, así como información detallada sobre el inmueble que se busca habitar. Si es un edificio nuevo, por lo general tienen una estructura que aguanta temblores muy fuertes, pero pides tu certificación. Si es un edificio ya viejo también puedes pedir el análisis estructural del edificio para que te confirmen que toda la estructural está sana, puntualizó. El directivo de SOC Asesores Hipotecarios acotó que en caso de solicitar un crédito hipotecario para la compra, el banco realiza un avalúo para revisar condiciones del inmueble. En esta nota, pequeña empresa ubicación de negocio nueva empresa.